...estamos en el Parque de la Constitución... ...antiguo vivero forestal en la finca de la Fontanilla... ...es una zona que adquirió importancia en la posguerra... ...con la creación del primer ensanche de la ciudad... ...cuando la ciudad se abrió la franja marítima... ...para su expansión urbanística... ...en lo que es la avenida Antonio Belón... ...y las diversas calles que lo circundan... ...y este era como el final de ese ensanche... ...con la creación de un vivero forestal... ...que acompañaba a... ...era una de las pocas zonas verdes... ...que había en la ciudad... ...y que sirvió por lo menos para aumentar... ...esta situación de escasos espacios verdes... ...que existen en la ciudad... ...el Parque de la Constitución afortunadamente... ...se pudo conservar... ...lo que era el vivero forestal... ...y convertirlo en... ...en parque en los años 80... ...como elemento destacado... ...está la construcción del auditorio... ...obra del arquitecto José Luis Esteves... ...y la verdad que... ...pese a sus reducidas dimensiones... ...pues es uno de los espacios... ...más bonitos que hay actualmente en la ciudad". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!